Chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial, un vídeo que sinceramente llevaba esperando muchísimo tiempo porque sí, como bien estáis viendo en la miniatura y en el título del vídeo Hoy vamos a jugar con Tachanka de Roge, con el nuevo Tachanka, esta skin de Proliga que siempre me ha encantado, las skins que han sacado para Roge la verdad es una auténtica pasada Y la vamos a probar, sinceramente como digo, prefiero comprarme esta skin que el propio Elite porque como digo, las skins de Roge me parecen una auténtica pasada la verdad De aquí abajo en los comentarios, que skin os habéis pillado, el Elite o esta skin de Tachanka que como digo a mi, vamos, me encanta, siempre me ha encantado las skins que han sacado de Roge para todas las armas y demás Prácticamente para todas me las he comprado porque los colores y demás me encanta, sinceramente Y la verdad es que para Tachanka tenía que caer, ¿no? Vaya tela, vaya skin, que chulada Aquí podríamos ver el casco, antes hemos visto el uniforme y como digo, esto lo vamos a probar en una partida rápida, que maldita locura Así que amigos, lo que vamos a hacer es comprarlo ya directamente, como digo, dejadme abajo en los comentarios que skin o aparece mejor El Elite de Tachanka o la skin de Roge, ¿cuál es la que os habéis comprado? Si no os habéis comprado ninguna, da igual, dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es la que os gusta más? Y antes de todo, y antes de comprarlo y de empezar una partida con el nuevo Tachanka Y decirte que, bueno, un like, una suscripción se agradece y si os suscribís al canal me motiváis a seguir, pues bueno, a que sigas subiendo, por así decirlo, más vídeos de R6 al canal Suscribiros a todo el mundo, como digo, sorteo abajo en la descripción estoy haciendo un sorteo, una skin exclusiva para todo el mundo que esté suscrito a mi canal Así que, si no está participando, participa abajo en el enlace, que encima son 5 segundos, no tardas nada Así que nada, no me voy a entretener más, 1500 créditos R6 de pago, los gastamos y lo utilizamos, sí señor Vamos a darle caña, chavales, ahora sí que sí, vamos a la partida, lecho Vale, chavales, he pensado que la mejor manera para ver mejor la skin y demás Es meternos en una que hace el terrorista, porque realmente una ranqueta, una ranqueta, una partida rápida No vamos a acabar, por así decirlo, siempre o casi siempre Bueno, lo he dicho, no vamos a acabar la partida primero, podemos acabar segundos Y yo quiero que veáis la skin cuando acaba la partida, por así decirlo Así que lo he dicho, nos vamos a meter en una caza del terrorista, en este caso, en el mapa de Café de Estudiosque Para ver un poquito más la skin, para, bueno, enseñarla y dar mi opinión de por qué me la he comprado y no me he comprado el Elite Así que nada, lo he dicho, mapa de Café de Estudiosque, caza del terrorista, protección del rey Nos vamos a ir a sala de fumadores, nos vamos a coger al nuevo Tachanga Y amigos, amigas, por qué he cogido esta skin o por qué he elegido esta skin de Rogue, por así decirlo Y por qué no la de Tachanga cuando son 100 créditos de pago más de R6 Quiero decir, el Elite de Tachanga son 100 créditos R6 más de pago Quiero decir, están prácticamente los dos iguales, ¿sabéis? Pero ¿sabéis qué pasa? Tipo, me mola mucho las skins de Rogue en R6 No, no por nada, no porque me encanta el club, no porque sea fanático, ni mucho menos, la verdad Simplemente es que estos chavales se sacan la polla con las skins de, bueno, de su equipo En los operadores de R6, en todas quedan bien Y como digo, tengo prácticamente todas menos las de Jägger Que no me las pillé, no me pillé el bundle, por así decirlo entero Porque en esa época no jugaba mucho a R6 y demás, ¿no? Pero por ejemplo, el bundle de Bok y el bundle de Tachanga, el nuevo, me lo he pillado Porque centralmente los colores y demás me parece una auténtica locura Y también otra cosa que me he decantado por comprarme el bundle de Rogue Y es que en los bundles de los equipos, las skins para las armas principales Están muchísimo más curradas que las de los élites Así que por eso me he decantado, ¿no? Por la skin de Rogue, la verdad Pero es que es lo que te digo, los colores y todo me flipa muchísimo Y no sé, me he encantado por ellas, ¿sabéis? Pero de todas formas, como digo, tendréis próximamente vídeos con el nuevo Tachanga Con la skin nueva y demás de gameplay, ¿vale? Mañana, de hecho, tendréis un gameplay O intentaré traeros un gameplay de una partida bastante tocha Con el nuevo Tachanga, de mucha skill, ¿vale? Así que eso, chavales, ya sabéis que bueno Un like, una suscripción se agradece mucho Podéis participar en el sorteo que estoy haciendo debajo de la descripción Que creo que ya lo han nombrado en la introducción del vídeo Así que nada, todo lo he dicho La verdad es que la skin del arma me vuelve totalmente loco La verdad, me parece una auténtica pasada, tío, sinceramente Vale Lo bueno es que cago, esto tiene 70 balas, dime tú Pues bueno, puedes hacer prefer, puedes hacer de todo Y aparte por votaciones y demás Pues abres en nada, ¿no? Es una tremenda pasada, la verdad Ok, vamos allá Por eso realmente he cogido la skin de Rogue, ¿eh, chavales? Ni mucho menos es porque no me guste El elite de Tachanga, de hecho está bastante guapo Incluso puede que en un futuro me lo compre, la verdad Pero ha sido simplemente por eso, yo que sé El tema de las skins de Rogue siempre me ha molado mucho Y la verdad es que para Tachanga no podía saltar, ¿no? Y encima una skin tan guapa como esta, la verdad Eh, ¿no vienen o qué esa gente? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no vienen? ¿Se ha bugeado o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no vienen? Bueno, tendríamos que haber ido a otra zona, yo creo, ¿no? ¿O qué? También os digo, ¿eh? No sé, esto a mí nunca me ha pasado También te digo, ¿eh? No sé, la verdad Está bugeado esto, parece ser, ¿eh? Esto, esto es impresionante, ¿eh? Aquí no nos sale ya ni... No sé dónde está la gente La verdad, por favor Eh, ¿podéis venir? Eh, un mínimo de respeto, tío Por mí y por el vídeo, por favor, ¿eh? Míralos Están aquí bugeados, tú Me, me muero Me muero ¡Uy! ¡Uy! ¡Que casi me muero, tú! ¡Me cago en la hostia! Hermano, me muero, que hostia No, no pasa nada, lecho Vea, va Vas a seguir dándole, tío Es que es lo que te digo Quiero ver el tema De cómo se ve la skin Cuando quedas primero, además Y yo, tío, que mejor es que una Partida que hace el terrorista Que lo vas a abrir, además, la skin Y todo eso Y yo creo que puede molar bastante, ¿no? Y si veo que os mola mucho este vídeo Pues mañana tenéis ya Un vídeo bastante guapo Con el nuevo personaje y demás, ¿no? Así que eso, chavales Vamos allá De hecho, tenéis dos vídeos Hoy va a hacer directo, tío Pero se me ha complicado, tío Me he quedado durmiendo, la verdad Hoy tenía un día Bastante He ido al instituto y demás He hecho exámenes Y estaba bastante agotado Y me he quedado durmiendo Y... Pues eso No he podido sacar tiempo para grabar, la verdad Por eso habéis tenido los vídeos hoy Un poquito tarde Pero bueno, mañana ya los tendréis A la misma hora de siempre Tipo 3, 6 3, 6 Y... 8 Sí 3, 6 y 8 Lo más seguro Así que he hecho Nice La verdad Lo ha sellado Y que... Vale, espero que no siguen mugueados Si no, ya sabemos dónde se quedan mugueados Así que nice Es que realmente nunca he jugado una caza del terrorista En... En... En café, la verdad Entonces... Vale Estoy aquí Entonces no sé si... Dónde respawnían y todo eso, ¿sabes? Entonces eso, tío ¡Otro! Sí, otro Sí, otro Eh... ¡Toma! Lo de Tachaca es una locura, eh, chavales Tipo, me mola mucho, tío Me mola mucho, tío ¡Wow! Qué maldita pasada A ver, ¿de dónde estaban estos, tío? ¿Estarán en el mismo sitio que chavales? O no se quedaran mugueados Sí, estarán en el mismo sitio Vale, por lo menos ya sabemos dónde se quedan siempre los tres últimos, ¿sabéis? Así que bastante, nada Eso que iba, vale Perdón, a tres de cuatro Vamos allá Lecho Vamos a coger un poco de munición Que me veo que no queda... Ah, bueno, no, si tenemos ya, ¿no? Ah, bueno, sí, bueno Tenemos un poquito, la verdad Así que nada, esto Lecho Cómo me molaría un póster de... De rogue, tío Con el nuevo Tachanga, eh, chavales Sería una pasada, tío Sería una auténtica pasada, tío Sinceramente, la verdad Qué maldita locura, tío Es que me parece una pasada la skin, tío Me parece una auténtica pasada, tío Sinceramente Ok, vale Pues vamos a ver qué tal Lecho Vea, va A ver si viene Buah, cómo me molaría también que sacase una skin para la pipa, ¿vale? Pero claro, eso... Para la pipa, ¿vale? Como si soy yo aquí... Jesús No, pero te molaría mucho, en verdad, tío Pero claro, como no es un élite Simplemente es un bundle Es como que... Pues bueno, te viene el amuleto Que el amuleto Podéis ver ahí Te viene la skin del arma El uniforme del personaje Y ya está, ¿no? Tampoco estoy mucho mal, la verdad Tampoco puedes pedir mucho Bueno, a ver, puedes pedir mucho Son... ¿12 pavos de bundle o qué? ¿12 pavos de bundle, no? Creo que son ¿O qué? ¿Son 12 pavos de bundle, chavales? Creo que sí, ¿no? Pero bueno Pues solo es decirme Decirme vos que en los comentarios ¿Cuál es el que os habéis comprado? ¿Cuál es el que más os ha llamado la atención Para comprar, la verdad? Yo lo que te digo, tío Me ha molado mucho, tío El bundle este Bueno, en verdad Es que siempre me llama la atención Hostia, ¿no? Hostia, tú Que no más, no Si El que yo me voto, fuck Me queda así la alfombrilla, tú Ok Vale, cero detrás Que no me mate Vale Que no me mate Lo pido, por favor, ¿eh? Venga, chataos, amigos Me queda así la alfombrilla, tú Hostia, que liada, en verdad, ¿eh? Mira, mira Mira cómo abrimos Qué locura, tío Qué maldita pasada, tío Qué pasada, tío Qué locura, de verdad Buah, y esto ya Flipas, ¿eh? Buah, por un momento me pensaba que tenía Buah, que me ha tocado Por un momento me pensaba que tenía skin en este, tío Es que me mola mucho, tío La skin de 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 roguen, tío Los guantes y demás El uniforme es que la polla, tío No sé si os pasa a vosotros con Alguna skin de G2 o lo que sea dentro del juego Pero es que los colores me enamoran, tío Te lo juro, tío Tiene unos colores muy guapos, tío Por eso lo utilizo Por eso me los compro siempre, ¿sabéis? Me molan tanto, tío Los colores De los guantes La skin, tío No sé, me mola mucho, tío La verdad Vale, tengo un pavo aquí A ver si me viene ¿Otro aquí? No, no Hay otro aquí, ¿no? Sí, creo que sí Nice Nice Ok, quedan siete Vea, va Una por aquí Otro por aquí Otro por aquí Hostia, qué muero Se me complica Se me complica Vale, los últimos creo que están No, no están mudados Vamos, amigos Vamos a ver la skin, chavales Ya sabes que un like Una subición se agradece mucho Espero que os haya gustado Dejame abajo en los comentarios Que os parece ese bundle Esta skin Igual los compraríes Como digo Ya sabes que un like Una subición se agradece Activar la cambrita Para que llegue la notificación De todos los videos Que va a ser en el canal Y aquí veríamos la skin Qué tremenda locura, chavales, por Dios Qué pasada, tío Me parece una pasada esta skin Qué maldita locura, tío Nos vemos, chavales Es un placer, chau